Tengo unas ganas de ver a la sirenita como habrá pasado la noche Ay, madre mía, pues la ha pasado congelada Ay, pobrecita, estamos tan en frío Desde luego, ¿cómo no caímos en que entraría un poco de viento por la rendija de la puerta del trastero? Está claro, es una puerta de un garage Esto hay que solucionarlo, tenemos que ir a comprarle algo rapidísimamente Sí, vamos Sí, sí, señor Nos llevamos, señora, perdón, perdón, perdóname usted Nos llevamos todo lo de la bolsa, sí, cobremelo antes posible, muchas gracias, muchas gracias Ay, vamos a probárselo, qué mona que es, siempre está tan contenta Sí, me encanta ese pelo frucia que tiene de sirenita Ay, pues le queda muy bien el saquito de dormir, seguro que esta noche no pasa frío Ay, no, no puede ser, está muerta de frío otra vez, qué disgusto más grande Tenemos que hacer algo, pero Joani, no se puede quedar a dormir más en este trastero Hola, mami, papi, hola ¿Cómo habéis pasado el día? Pues nosotros hemos pasado muy bien, ¿y vosotras habéis hecho algo especial? No, 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 que va, nada especial Lo mismo es siempre, un aburrimiento total, de absoluto Que queríamos preguntaros por el trastero ese que hay arriba, si lo estáis utilizando ¿Te refieres a la guardilla? Uy, ni me acordaba que teníamos allá arriba ese espacio No, no, está sin utilizar ¿Os importa si nosotras metemos ahí unas cuantas cosas, unas cajas, unos bártulos? No, no, en absoluto, no nos importa ¿Qué he dado? ¿Dónde irán estas dos? No voy a investigar No vas a pasar frío nunca más, te vamos a descentrar el cuarto de arriba Ya lo verás que bien vas a estar Hablaban con alguien, quedado todo, lo averiguadé Bueno, pues ya hemos llegado Ay, te va a encantar, ya lo verás Ay, cuánto polvo Ay, 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 madre mía, pero esto está peor De lo que yo, yo recordaba Ay, casi nos ahogamos Bueno, ya está, ya está Lo limpiamos todo Tenemos que quitar esta cajita, mira que mona se lleva esa cajita Ay, qué polvo más malo que hay aquí, madre mía Ay, por favor, cuántas cajas, cuántas cosas que no sirven para nada De verdad Vale, pues vamos a limpiar tranquilamente porque esto necesita muchísima limpieza Ni que lo digas Ay, mira la sirenita, qué rápido que limpia, qué graciosa Es más mona, es más mona que todo Que digo yo que habrá que ponerle un nombre, que estamos siempre llamándola la sirenita Ay, sí, pues no sé Que nos lo digan las estrellitas en los comentarios del vídeo Qué nombre le podemos poner a la sirenita, niña Porque es que a nosotros no se nos ocurre nada No, hemos pensado mucho, pero nada se nos ocurre Bueno, vamos a poner aquí estos cuadros Con motivos de mar, que le van a gustar mucho A la sirenita Qué mona es, madre mía Ay, qué ganas de decorarlo todo, súper mono A ver, aquí ponemos este peluche del fin Ay, aquí este otro del finito No es una ballena, perdón A ver, esto que echa burbujita que le va a encantar Ay, este molusco de decoración Qué mono, lo estamos dejando todo, eh Yo se lo dejaría lo más lleno posible A ver, aquí estos detallitos Qué contento está, eh Sí, le gusta muchísimo Qué mona que es, por favor Esto es no parar Es una feria, es una explosión de un montón de cosas De accesorios del mar Que nos ha costado encontrar los de sirenita Por favor, estrellitas Decirnos un nombre para la sirenita Sí, que es que luego me sale en los comentarios del vídeo Que no sabemos cómo llamarla Y me sabe mal que siga sin nombre Bueno, le voy a poner aquí la camita Ay, qué mona Estoy muy contenta, mira Eso para que duerma la sirenita Qué bien, ya no estás ahí acostada en una esterilla Te gustan las burbujas, eh Mira ahí, te voy a meter toda tu ropita ¿Has visto? A ver esto, el bañadorcito Ay, qué mono Estos pantaloncitos Con una ballenita Mira qué monas, eh Las colas de sirena A ver, que quedan más cosas Aquí vamos a hacer como una especie de acuario ¿De acuerdo? Vamos a meter un pececito Pero no te lo comas, eh Que te conozco La pobre nunca se ha acostado en una cama Mira, se hace así ¿Ves? Así Así te tapas Y duermes bien calentita ¿Qué te parece? Yo creo que tenemos que buscarle una calefacción Así es verdad Vamos a preguntarle a mamá Mamá ¿Qué pasa, chicas? Esa estufa que no utilizabas ¿Nos la puedes prestar? Sí, claro, claro Ya está, ya está Vamos a ver si funciona A ver, que la encienda A ver, la voy a poner aquí Vamos a quitar las burbujas Hoy que no encuentro el sitio exacto, eh Lo más cerquita posible de la cama Sí, sí que funciona Bien Bien Vas a dormir calentita Por fin Ay, que niña mamona que es Es bonicisísima Ay, que cosas que nos pasan Y me chiflan nuestra vida ¿Y esas voces? Ah, está saliendo burbujas Burbujas de la puerta Ah, burbujas, burbujas Burbujas, mamá Burbujas ¿Qué es, Leo? ¿Qué es, Leo? Leo, Leo, cariño ¿Qué pasa? No grites, tesoro No, no pasa nada Son burbujitas Que son para jugar Tú tranquila Es que hemos limpiado demasiado Hemos puesto mucho jabón Y por eso salen burbujas Ay, se lo ha creído Menos mal Casi nos pilla Tranquila, sirenita Falsa alarma ¿Hablan con una sirena? Con una sirena Se los voy a contar a papá y a mamá ¿Qué pasa?